Nunca lo estoy pagando, en haber traicionado, el amor que me daba por una locura, me escopí lo fui, y es una aventura. No solo un pasatiempo, en este sentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón, te fadiré, te pido, te suelgo, te digo, que fue de ser conmigo, que no te he olvidado, que te cheque mi mano, me muero de ganas, a verte a besar, en la noche despierto, gritando tu nombre, y me muero de miedo, a pesar que otro hombre, estarás esperando tu beso, tu cuerpo, yo quiero ni pensar, te fadiré, te pido.